buenos días buenos días gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal de minecraft bueno yo lo que les mostrare es como es como hacer esta pelisima casa bueno lo que tendrán que primero hacer necesitan poner un bloque de cuarzo hasta nueve veces hasta diez veces lo subimos así lo subimos a 6 1 2 3 4 5 y 6 entonces lo rellenan y les va a quedar de esta manera y lo que van a hacer ahora voy a poner 5 1 2 3 4 5 y 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 rellenamos para arriba y 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 les va a quedar de esta forma bueno chicos ahora lo que van a hacer y 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 bueno chicos y ya hemos terminado la gran casa bueno espero que les haya gustado el video y suscríbanse para y denle en comentarios para hacer más más cosas chao